¡Vamos! ¡Vamos a eso directamente! ¡Y encima Cuba! ¡No me gusta la Cuba! ¡Esta que me gusta! ¡Vamos con esta película! ¡Algo! ¡Algo muy rico! ¡Muy saludoso! ¡Se llama la réplica del humo! ¡Algo muy rico! ¡Acon en acá! ¡No me gusta! ¡Se llama la vida, ... concentration aquí... ¡No me gusta la Georgia... ... mereka trabajar ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!